La reunión mensual de la Cámara Central Vecina de la Industria Naval, a la cual pertenece PTP, y bueno, estamos recibiendo, intentando recibiendo el tema de la industria naval, ya sea de la construcción y de la reparación en todo el ámbito de la provincia, y ayer tuvimos una reunión con varios artilleros y con varias empresas de servicios, y tuvimos, creo que eran de persona franca. Bien, bueno, hay una posibilidad latente, ¿no?, de la instalación de un astillero, y bueno, también hay gente encargada de lo que hace a reparaciones de buques. Sí, doctor, como nosotros te venimos diciendo, tanto el puerto como el astillero, es decir, lo que tiene que ver con el río, para nosotros es una prioridad, y nosotros nos manejamos siempre con una visión de largo plazo. Es decir, obviamente estamos siempre buscándole la mayor cantidad de inversiones a la zona franca, y que esto, si se puede vincular al río, muchísimo mejor, porque es la ventana competitiva que tiene la zona franca de Villa Constitucional. Así que, bueno, estamos trabajando de seguro. Bien, Fernando, me imagino que con todo lo que implica una zona franca, hay un fuerte interés por parte de la industria naval. Sí, la industria naval se va a estar interesada en ese punto, sobre todo, ¿viste?, porque es una zona profunda del Paraná, 36 pies al cero, hay un frente por todo, hay un frente, digamos, que da el río de casi 600 metros, que ninguna parte va a ir el puerto, y otra parte tranquilamente puede ingresar un astillero. Así que, bueno, creemos que tenemos una buena oferta para hacerle, y tenemos gente interesada, obviamente. Ayer fue una reunión institucional, en la Cámara de San Patricín, en la industria naval, y, bueno, definitivamente fue una muy buena reunión con varios, con varios integrantes de la industria, con varios integrantes que le dan servicio en la industria naval. Así que, la verdad que estamos muy contentos. ¿Cómo marcha actualmente la actividad en la zona franca Santa Fe Sina? Sí, marcha bien, a un ritmo, a un ritmo sostenido, y, como es, bueno, obviamente que tiene complejidades, por ser algo absolutamente nuevo, y todos los días hay que vencer de burocracia, hay que vencer de, digamos, diferentes cuestiones que hacen a la actividad propia. Pero, bueno, como siempre le decimos, el PTP viene por 30 años, y tratamos de hacer todo lo que vamos a hacer en quien le da, mayor seriedad, y esto sigue avanzando a paso firme. Nosotros estamos contentos, es decir, creemos que vamos a seguir creciendo. Bien, Fernando, ¿podría llegar a haber novedades en cuanto a la, justamente, a la incorporación de nuevos usuarios antes de fin de año? Sí, hay varios usuarios que están en la etapa de papeles, que no es menor, y se propone para ingresar a la zona franca, pero hay que ingresar, porque hay un crudo de realización de gente, de gente de zona franca, más de la goana, así que hay muchos usuarios que están en esa instancia. Y, bueno, y constantemente estamos recibiendo, recibiendo pedidos, mirá, esta mañana me llamaron en Uruguay, es constante la acción. Creemos que con el cambio de gobierno se va a detener, que va a seguir, y, bueno, estamos muy atentos a la nueva novedad en Uruguay, es decir, sobre todo, es decir, la nueva nacional, con el tratamiento que sirve a dar en el esquema de la provincia, digamos, de la zona franca. Gracias. 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 Gracias.